Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos a este cuarto y último concierto del primer festival de música Rivel Alta del Ebro, que hoy tiene como protagonista a Miguel Rincón, un guitarrista de proyección internacional que ha tocado en todo el mundo y que se formó en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, estudió posteriormente en la SMUC, en la Escola Superior de Música de Cataluña, y después se hizo un posgrado en Zürich. Reside actualmente en Basilea y toca con muchos de los grupos de relevancia y más significativos de Europa, como puede ser, por ejemplo, Ay Barroquisti, Il Pomodoro, toca también con Musicians du Prince, Capella Gaveta, Un Largo, etc. Trabaja también con muchísimos directores de prestigio, tiene cuatro grabaciones, y bueno, es una fortuna poder contar con él con un recital de música barroca española para guitarra. Y sin más, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por su asistencia. ¡Gracias! 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 un poquito de los compositores, más que dar, aunque voy a dar algún pequeño dato biográfico, sobre todo hablar un poquito de la música para que tengáis una cierta idea, ya que son los tres principales representantes de la música para guitarra española durante el periodo barroco en España y que tuvieron además proyección internacional y la tienen hoy en día por todo el mundo para todos los guitarristas, ya sean clásicos, como referencia anterior al repertorio romántico clásico o para los guitarristas barrocos, como en mi caso. Entonces, las dos obras que acabáis de ver, porque ligué con una pequeña improvisación en medio las dos primeras piezas, correspondían a Gaspar Sanz, que nació en Calanda, fue organista, guitarrista y estudió teología en Salamanca, así que fue un personaje bastante curioso, con una gran amalgama de cosas que hizo durante su vida, pero principalmente de la música, que es de lo que me gustaría hablaros, habéis visto, tiene un componente más cercano al pueblo, un componente folclórico, igual si él estuvo en Roma, estuvo en Nápoles, conoció, digamos, un estilo bastante elegante que se hacía en Italia, de punteado, pero él introduce muchos rasgueos, que era algo también muy típico de la música aquí, de nuestra tierra, aunque también se ve en la música de otros guitarristas barrocos, franceses, como Francesco Corbetta o otro famoso, pero el tipo de rasgueo que podemos ver en los autores españoles o en algunos de ellos es más notorio que en el resto de, bueno, es algo de nosotros, de nuestra tierra, así que, sin embargo, ahora el siguiente compositor que voy a tocar, que se llama Francisco Guerrao, fue Mallorquin, nació en Palma de Mallorca, y veréis que es un estilo completamente diferente, más punteado, más contrapuntístico y menos melódico y vivaz, digamos, es como un poco más serio, él recoge como la influencia más del repertorio viguelístico, la viguela, para quien no sepa, fue como la guitarra del Renacimiento en España, en Europa se tocaba el laud, que como habréis visto tiene la parte de atrás así, un poco ovalada, y en cambio en España teníamos un instrumento muy parecido a este, un poco más pequeño, que se llamaba viguela, con V, y que fue como el predecesor de la guitarra barroca. Así que la música de Guerrao, veréis que igual yo le meto un poquito más de algo más de chispa, vivaz, algunas veces algún rasgueo, alguna cosa, pero en todo el repertorio prácticamente de Guerrao no existe el rasgueo, por ejemplo, no veréis nada de este tipo, así que me imagino que no le gustaba, que no era de su agrado, o él quería tocar la guitarra recogiendo esta herencia viguelística y además ya más centrado a lo que sería el repertorio de la guitarra clásica, que no utiliza normalmente, menos en Joaquín Rodrigo, cosas ya muy tardías, donde sí podemos ver el rasgueo de nuevo. Y por último después está Santiago de Murcia, que a mí es el que más me gusta, porque recoge ambas cosas, tiene bastante seriedad en muchos casos, muy parecida a la de Francisco Guerrao, pero tiene un componente muy del folclore, muy del pueblo, utiliza todo tipo de técnicas, campanelas, que era una técnica para saltar de cuerda, para crear un efecto arpístico de arpa, utiliza rasgueos, utiliza el punteado como Guerrao, y solo para terminar, a modo de reseña, bueno, no dije que Santiago de Murcia fue madrileño, nació en Madrid, murió en Madrid, estuvo en la Capilla Real, donde coincidió con Francisco Guerrao. Solo que Francisco Guerrao trabajaba como músico de cámara para la corte, mientras que Santiago de Murcia no tuvo ningún puesto de ese tipo, pero fue el profesor particular de guitarra de María Luisa de Saboya. Parece ser que lo prefería a los otros guitarristas que había en la corte, incluso Guerrao, y fue su guitarrista particular, pero no tuvo ningún cargo importante como Guerrao, que sí que fue nombrado maestro del Colegio Real de Cantores, de los niños cantores, y que además, a su vez, fue un puesto que después retomaría Sebastián Durón, que algunos a lo mejor conoceréis, que es un músico bastante importante, español del periodo barroco. Y bueno, ya no os digo nada más, mucha información, espero que disfrutéis, me gustaría agradecer muchísimo a todas las personas involucradas en este, especialmente a Carlos, por supuesto, que presentó el proyecto, que se ha encargado de contactarme, de contactar a los otros grandes solistas que han participado en el festival, y luego al Ayuntamiento de Pinseque, por permitir la localización, el lugar, la iglesia, que se haga el concierto, y como siempre, y especialmente a vosotros, que hacéis la música posible. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, como habréis podido comprobar, yo he tocado como tres bloques, que son dos piezas de cada compositor unidas por una improvisación, completamente un poco fuera de estilo, algo que a mí me gusta hacer un poco para añadir, bueno, algo mío también. También, también, también las variaciones, algunas veces, dentro de la misma pieza son cosas que yo he añadido, de mi gusto particular, y ahora lo que voy a hacer es tocar una pieza de cada compositor de forma separada para organizar de una manera así para cerrar el, en este caso no estarán unidas, son piezas independientes, las tres que voy a tocar a continuación. Gracias. Nada, era un poco a título informativo, pero espero que sigáis disfrutando y, nada, muchas gracias. 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 Bueno, pues, si no tenéis todavía mucha hambre y aguantáis, toco un pequeño bis y nos vamos a tomar cerveza. ¿Queréis que os cuente del...? Pues, a ver, este instrumento es una guitarra barroca. Bueno, bueno, hasta ahí todos llegamos, me imagino, después del concierto. Como veréis, tiene un tamaño un poquito más reducido que lo que digamos en la guitarra clásica. Este, concretamente, es el modelo barroco español, que como veréis tiene esta característica. Cuando veáis una guitarra barroca que tiene muy abierta la pala aquí, así de esta manera, es una de las características de la guitarra barroca española. La diferencia, sobre todo, aparte del tamaño, ya que físicamente quitando el tamaño es bastante parecida, es que la guitarra barroca tenía cinco cuerdas. El mi, el bordón mi, la sexta, se añade más tarde, a finales del periodo barroco, no estoy seguro la fecha, a la década de los ochenta, noventa, y es lo que perduraría después. Además, quitándole la cuerda doble. Como veréis, menos la primera, que se llamaba el cantarello en italiano, y que pensaban que era mejor simple para que cantara más la melodía, el resto de las cuerdas son dobles. Es el mismo sonido, lo único que hay que meter el dedo, de manera que, colocar el dedo de manera que das a las dos cuerdas a la vez. El timbre es completamente diferente al de la guitarra moderna, y al tener menos tensión y la cuerda doble, pues eso, el timbre y el tipo de sonido es mucho más dulce. Lo que pasa es que este tipo de guitarra se perdió por la guitarra clásica, porque la guitarra clásica suena mucho más fuerte, tiene mucha más tensión. Sin embargo, la técnica varía. Tenemos escritos donde dicen que se tocaba como yo estoy tocando ahora mismo, que es sin uñas, y existen muchas pinturas donde vemos guitarristas barrocos que ya estaban utilizando las uñas. Esto en mi mundo es una historia, porque hay gente que detesta a los que utilizan las uñas, porque no es lo escolástico, no es el... Pero hoy en día cada vez descubrimos más cosas que nos dan a entender, pues claro, las personas de aquella época eran como nosotros, probaban, utilizaban distintos métodos para desarrollar el instrumento. Muchas veces cuando decimos que las cosas eran de una manera, las equivocamos completamente, porque como personas, digamos, empíricas que utilizan el instrumento a día a día, siempre van a utilizar distintas cuerdas. Y si no utilizaban las cuerdas de metal, eran porque en ese momento, aunque la tenían, se prefería el sonido de la cuerda de tripa, utilizaban las cuerdas de tripa de animales. Algunas veces eran cuerdas entorchadas con un poquito de metal, de manera muy suave, así sobre la tripa, lo cual le daba un poquito más de resonancia. Pero claro, hoy en día, con todos los viajes que tenemos, cambios de temperatura en aquella época, el que tocaba para Luis XIV, tocaba para Luis XIV y punto. Y no salía de allí, si salía, salía con el coche de caballo al pueblo cercano. Hoy en día, pues tenemos que tomar aviones, tocamos un día en Japón, el otro día en Estados Unidos, otro día en Pinseke, así que, claro, pues, en este caso yo estoy utilizando cuerdas que se llaman de Nailgat, que son una especie de imitación sintética de la tripa, y en los bajos también una especie de imitación de la época. Si miráis algunos cuadros, veréis que tienen este tipo de color como cobrizo. Hay otras que tienen color rojo, o sea, que ellos también experimentaban todo el tiempo con cuerdas. Y si hubieran tenido tantos viajes y hubieran tenido el tipo de cuerdas sintéticas que hoy podemos hacer, las hubieran utilizado. Así que, bueno, esto es un tema siempre entre nosotros, ¿no? Porque tú utilizas este tipo de cuerdas, porque... Pero básicamente esa sería la explicación del instrumento. Y nada, muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado. Voy a tocar un pequeño bis. Y nada, muchísimas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.